Música Vamos a bailar, vamos a usar Es el nuevo ritmo, es la suerte Es el nuevo ritmo, es la suerte Así que voy a crecer, hay que disfrutar Vamos a bailar, vamos a gozar Es el nuevo ritmo, es la suerte Es el nuevo ritmo, es la suerte Así que voy a crecer, hay que disfrutar Música Música Un paso para adelante, un paso para adelante Es el nuevo ritmo, no hay que disfrutar Todas las muchachas, pasen a bailar Pasen a la fiesta, que no lo gustan Un paso para adelante, un paso para adelante Es el nuevo ritmo, no hay que disfrutar Todas las muchachas, pasen a bailar Pasen a la fiesta, que no lo gustan Hay que bailar, me empiezo a saltar Hay que gozar, pa' que lo enseñar Hay que bailar, me empiezo a saltar Hay que gozar, pa' que lo enseñar Hay que bailar, me empiezo a saltar 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 Un paso para delante, un paso para atrás Ahora peitadito, hay que bailar Hay que bailar, me empiezo a saltar